Hoy tenemos un vídeo distinto pero no aburrido, todo lo contrario, muy interesante porque hoy vamos a hablar de neumáticos. Pues después de ver este vídeo vas a ver perfectamente cuándo tiene que cambiar sus neumáticos. Digamos que va a ser como una guía de compra súper rápida de neumáticos. Así que todo aquel que en algún momento de su vida todos vamos a tener que ir a un taller y comprar un neumático, sepamos perfectamente de qué nos están hablando. ¡Vamos allá! Bien, desde mi punto de vista este es uno de los elementos más importantes referentes a seguridad en nuestro vehículo porque es lo que nos mantiene en contacto con la carretera. Es como me dijo alguien una vez, los neumáticos o cauchos o gomas o gomáticos o cubiertas, según como les llamen, es como las manos del ser humano porque es lo que le permite al vehículo estar adherido a la carretera. ¿Y qué nos interesa a nosotros ante alguna situación de pánico o brusca o conduciendo normalmente en nuestro día a día? Que el vehículo esté adherido a la carretera. Entonces existen una serie de cosas que vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar la primera de ellas, la medida de los neumáticos. Bien, si nos fijamos en la parte superior del neumático, bueno, superior en este caso en la posición que está, ¿vale? Nos pone aquí 22545ZR17, lo que quiere decir que 225 es este espesor en milímetros, luego el 45, quiere decir que el 45% de este espesor es esta medida de aquí, y 17 quiere decir que hay 17 pulgadas de diámetro en la llanta. ¿De acuerdo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Vamos a comprar un neumático, pues vamos al neumático, buscamos la medida 22545ZR17 y lo apuntamos. ¿De acuerdo? Pero aquí falta más información. Seguimos buscando y encontramos otra medida que está aquí. Y esta medida nos dice 22545ZR17 y pone aparte 94Y. ¿Y qué es eso 94Y? Pues es el índice de carga y velocidad. Es la velocidad máxima a la que puede girar el neumático a través de unos códigos, una tabla que nos da unos códigos, y la carga que puede soportar. Vamos a hacer un detalle aquí. Se ve perfectamente 22545ZR17 94Y. Pero en los neumáticos hay muchos más números y muchas más siglas. A nosotros nos interesa la medida, el código de velocidad y algo en particular que se llama DOT. El DOT es otra sigla que viene por aquí, que va acompañada de otras letras y nos interesa los últimos cuatro dígitos que aparecen en el DOT. ¿Por qué? Porque nos indica la fecha de fabricación del neumático, la semana y el año en el que el neumático fue fabricado. Aunque dicen que los neumáticos no caducan, un neumático a partir del tercer año, aunque no tenga desgaste, la goma como tal va perdiendo propiedades. Esto tiene que ser una goma que sea flexible, para que tenga adherencia, que se pueda adaptar a la carretera. Con el paso del tiempo se van poniendo completamente rígidos. Caducan, ¿no? No se va a echar a perder un neumático, ni se van a hacer como el pan, que le van a salir moh, ni le van a caer moscas, no. Pero yo no recomiendo montar los neumáticos o seguirlos usando luego de tres años dando vueltas en el vehículo. Aunque hagamos pocos kilómetros, el neumático pierde propiedades. Ahora hablaremos de las propiedades. Vamos a señalar el DOT para que lo vean. Bien, pues aquí tenemos el DOT que les hablaba anteriormente. Si nos fijamos, ahí, gracias, pone 0420, lo cual quiere decir que este neumático fue fabricado en la semana 4 del año 2020. ¿De acuerdo? No quiere decir que se fabricó en abril, es en la semana 4. Otro dato importante para cuando nos instalen los neumáticos en nuestro vehículo. Los neumáticos, su banda de rodadura puede ser simétrica, es decir, que tenga de una mitad y la otra sean iguales o asimétricas, como este caso. Por lo general, llevan un lado que va hacia adentro y un lado que va hacia afuera. ¿Esto para qué? Para canalizar el agua cuando vamos circulando. Porque los neumáticos no dejan de ser una bomba de agua. Aunque parezca que no, son una bomba de agua. Porque van cogiendo el agua que está en nuestra carretera, la carretera general, si llueve obviamente, y la van desplazando hacia afuera. De manera que entre el neumático y la carretera no exista agua. Porque se produciría un fenómeno que se llama aquaplanning y perdemos el control del vehículo. Para saber esto del neumático, cuál parte va para adentro y cuál parte va para afuera, pues lo tenemos bastante fácil, ¿no? No hay que ir a Houston. A ver si lo puedo acercar aquí. O-Tite. Algunos ponen outer o ponen out. Y por aquí incluso, por si te equivocas, ponen inside. Me parece que lo vi. Aquí está. Inside. Más claro, imposible, ¿no? Bien. Seguimos. Bien. Todos los neumáticos vienen con un adhesivo, una lámina que identifica las cualidades del neumático. No todas, pero sí algunas que considero que pueden ser quizás las más importantes. Esto es por normativo europeo. Todo el que les venda un neumático está obligado, por ley, a entregarle esta información. Porque usted tiene que saber, el neumático que usted está comprando, qué propiedades tiene a la hora de adherencia en mojado, ruido y ahorro de combustible. Entonces se ha ideado esta etiqueta, que es la normativa de etiquetado, no sé qué rollo, bla, 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 bla. En fin. Para no marear. ¿Esto de qué va? Vamos a acercarnos a esto aquí. Lo primero que encontramos en la etiqueta es la medida, que era lo que comentaba anteriormente. 2,25, 45, ZR, 17, 94, Y. No nos vamos a ir más allá porque para comprar el neumático con esto es suficiente. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos tres apartados. Un apartado, dos apartados y tres apartados. Al igual que los electrodomésticos, pues tenemos una calificación que va de la A a la G. Y la primera que encontramos de este lado, que trae el símbolo de combustible, es qué tan ahorrativo es el neumático en una escala de la A a la G. Siendo la A más ahorrativo y la G menos ahorrativo. Vamos a usar un lenguaje un poco más coloquial para que todo el mundo lo entienda. Y luego tenemos otro apartado, que es la adherencia en mojado. También va de la A a la G. Mientras más cercano está la A, pues mejor adherencia en mojado tendrá este neumático. ¿Qué es lo que se busca? Obviamente lo que queremos es un neumático que esté en las dos escalas lo más cercana a la A posible. Mientras más cercana a la A posible estén ambos renglones, será un neumático de alta gama, de mayores prestaciones y por lo tanto un poco más costoso. Que ya vamos a hablar de precios en realidad. Y por último, en este apartado de aquí, en el último apartado, tenemos lo que se denomina vulgarmente la rumorosidad. Que son los decibelios que produce el neumático circulando. Conocido esto, vamos a hablar ahora de neumáticos chinos, de neumáticos buenos, de marcas y de prestaciones. ¿Qué neumático me compro? ¿Qué neumático es el correcto para poner en mi vehículo? Ya sabemos la medida. Sabemos la fecha de fabricación para no comprar un neumático que tenga 4 o 5 años desfabricado. Porque ya hablamos de que el neumático se va desnaturalizando, va perdiendo propiedades. Entonces, si tenemos la medida, tenemos el índice de carga y velocidad, sabemos la fecha de fabricación del neumático, tenemos clarísimo cómo es la etiqueta de identificación del neumático, qué neumático ponemos. Hacemos un paréntesis aquí. Hablamos de neumáticos nuevos. Yo, los neumáticos low cost... Tengo... No cuela. No cuela. Neumáticos low cost. Porque dijimos que es lo que nos mantiene adheridos a la carretera. Entonces, primero, tenemos que adquirir el neumático que más nos podamos permitir el rozando casi que no me lo puedo permitir en cuanto a precio. Buscando la calidad. Las mayores prestaciones de neumáticos. Y lamentablemente, los neumáticos low cost no nos dan esas prestaciones. Si me dices que es que tienes un vehículo clásico o un 4x4 antiguo y lo tienes metido en una finca y... Vale, ponle lo más barato que quieras, me da igual. Pero si vas a circular en carretera, autopista o no autopista, el clima cambia, entras en una curva seca y a la final está mojada porque había un accidente... Son previsiones que... Es imprevisible la carretera. Entonces, monta los neumáticos que mejor te puedas permitir o los que más te puedas permitir en cuanto a calidad. Vas con tus hijos, tu esposa, vas con tu familia y tu vida, tu propia vida. Y la de los demás. Bien, dicho esto, no puedo. Tengo que comprar unos neumáticos usados porque sí. Cosa que también soy enemigo. Pero si tienes la duda entre comprar unos neumáticos usados o comprar unos neumáticos low cost, prefiero poner unos neumáticos usados de alta gama antes de poner unos low cost de estos neumáticos barato. Creo que ha quedado claro el mensaje, ¿no? Bien. Repasamos. ¿Qué neumático pongo? El de mayores prestaciones según la etiqueta de identificación, mejor adherencia, más ahorro de combustible y que me pueda permitir, obviamente. Yo entiendo que a veces la economía prela a estas decisiones. Pero mi pregunta siempre es la misma. ¿Compraríamos un paracaídas de Aliexpress? ¿Compraríamos un paracaídas usado? Eso es lo que hay que plantear. Bien, ya sé las medidas, ya sé cuánto me puedo permitir, ya sé cuánto necesito. Ahora, ¿cómo sé yo si de verdad tengo que cambiar los neumáticos o no? Gracias por ver el video.